Unison TV es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en su programación reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien las difunde. ¡Gracias! Gracias por la invitación y gracias por darme la oportunidad de catasfixiar ideas y comentarios. Con este panel de puro especialista, yo aquí soy un pobre venadito que habita en la serranía, entonces a ver qué puedo aportar, porque puro material de primer nivel. Así es, gracias por estar aquí. Y también está la doctora Olimpia Salazar del Departamento de Psicología y Comunicación. Muchas gracias, doctora, por estar aquí. Buenos días, gracias. Está con nosotros también la periodista cultural Magali Romano. Magali, gracias por aceptar esta invitación a esta ocurrencia. Gracias, Héctor. Bueno, y también tenemos al maestro Joel Espejel Blanco, profesor investigador del Departamento de Economía. Maestro, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Héctor. Y tenemos también al maestro Jesús Moreno del Departamento de Comunicación. Él se especializa en la comunicación política. Maestro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Un honor coincidir con tanto especialista en este tema. Y también tenemos al doctor José Rodríguez de la Escuela de Sociología. Doctor, muchas gracias por estar también con nosotros en este conversatorio. Muchas gracias. Gracias, gracias. Ahora, lo que está pasando en las artes. Las artes, yo creo que también como los deportes, pues bueno, han sufrido un colapso. Tengo una pregunta, la primera pregunta para el actor Enoch Leaño. ¿Cómo estás viviendo, Enoch, todo lo que está pasando con la pandemia, desde el ser artista, desde el ser creativo, creador y productor de espectáculos? Pues son varios niveles, ¿no? En lo personal, pues me ha venido muy bien toda esta situación porque me ha obligado a estar en casa, lo cual, cosa que no sucede con frecuencia porque siempre estamos fuera trabajando en el sede, en el teatro o donde sea, pero realmente tenemos muy poco tiempo para estar en casa. Además, toma en cuenta que nuestro trabajo se da cuando la gente descansa. Entonces, realmente nosotros no tenemos esos días de descanso que tiene normalmente todo el mundo. Eso es en un plano, en el plano personal. He estado estudiando, he estado leyendo, etcétera. En el plano profesional, pues, en particular, el área que yo realizo, que es la actuación, pues se ha visto parada porque finalmente es un acto colectivo, tanto en escena como en público. Se han cerrado los teatros y, en el caso de los foros, también están cerrados. Apenas se está reactivando algunos foros de Televisa. Fui convocado recientemente a grabar una telenovela con todos los temores que hay y, aparte, pues, tratando de cumplir con una serie de protocolos hechos en Inglaterra, en Canadá, etcétera, que, pues, no se adecúan completamente a nuestra realidad y se adaptan. Entonces, en ese sentido, pues, sí, hay una merma absoluta. Nosotros que vivimos al día, pues, dentro de la cadena productiva o de este orden social, pues, están los viene-viene, que acá en México le llaman los que te ayudan a acomodar el carro de viene-viene-viene. Y luego estamos nosotros, los artistas, es decir, todavía hay gente que sí, los viene-viene, por decir, una categoría. Ya no estoy siendo peyorativo ni nada. Tienen acceso a ciertas prestaciones sociales que los artistas no tenemos y no existe tampoco un modelo de protección estatal que abarque o nos proporcione algún tipo de cobijo. Han sido una serie de debates que ha habido hasta el Congreso y siguen sin poder definir, uno, quién es artista, qué es el arte y a quién le van a dar ese apoyo. Entonces, de pronto, pues, perdón por el, voy a citar a los clásicos, ¿no? Pero el que no chilla no mama. Entonces, de pronto, ahorita los que están llegando a esos apoyos, pues, es gente que está vinculada a la grilla y a la política cultural, no los artistas que son los que están padeciendo esta situación. Muchas gracias, Enoch, por tus comentarios. Interesante, interesante aportación. Ahora, en términos generales, doctor Rodríguez, como sociedad, ya alejémonos del arte o del ambiente artístico, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Qué aspectos usted podría decir como importantes en todo lo que está ocurriendo con esto de la pandemia? En el término de la pandemia, por ejemplo, en la especialidad de un servidor que es el mundo laboral, en los mercados del trabajo, la OIT acaba de señalar que hay alrededor, o se están perdiendo entre 25 millones y hasta 35 millones de trabajos. De estos trabajos hay que señalar que son formales. Habría que identificar a aquellos en el mundo del trabajo informal, donde está el conjunto de los freelance o de los viene-viene, como comentaban. Es importante señalar que el COVID, por su lado, no discrimina, pero en términos del mundo del trabajo hay una alta discriminación o que hay un efecto, llamémoslo así, un efecto mayor hacia los trabajadores informales, por ejemplo, o aquellos trabajadores que trabajan por cuenta propia y no hay unos convenios, contratos laborales, trabajan por cuenta propia. Y esto podríamos explicarlo por dos grandes discusiones que se han venido desarrollando en estos días. Uno tiene que ver con el hecho que en los últimos 30 años ha habido una subcontratación y una terciarización de todos los procesos de trabajo. Por ejemplo, el compañero Enoch en algún momento puede haber sido contratado por televisión con contrato y hoy en día es subcontratado por cuenta propia, por horas laboradas, y donde no hay ningún contrato de por medio. Si hay trabajo, hay pago. Ese es el mundo del trabajo informal, el cual ha crecido en los últimos 30 años. Pero no solo eso, el modelo de desarrollo no solo es subcontratado, sino que la estructura social también ha subcontratado, por ejemplo, los procesos de salud pública. Esta es una pregunta importante, o que lo reflexionemos, en términos que la salud ha sido terciarizada hacia otros y los fondos de pensiones, por ejemplo, ese gran fondo de pensiones que formamos los trabajadores, en lugar de ser dirigido como la vieja guardia de los 80s hacia generar estructuras sociales, fue distribuida el mercado financiero, apostándole a que fuese en el mercado financiero donde estos fondos de retiro aumentaran su ganancia, es decir, el mercado financiero o financiarización de la economía. Y hoy estamos pagando la apuesta a ese modelo equivocado. Entonces habría que hacerle la siguiente pregunta, y los invito a que nos la hagamos. Uno, ¿qué tienen en común los siguientes dos hechos sociales? Primero, el 8 de febrero en China, en Wuhan, inauguraron un hospital del Estado de 37 mil metros cuadrados. Y exactamente dos meses después, el 8 de abril, en una isla frente al barrio del Bronx, el barrio más pobre en Nueva York, inaugura Estados Unidos la fosa común más grande del mundo. ¿Qué es esta paradoja? ¿Qué implica en términos de salud pública? ¿Qué implica en términos de intervención del Estado? ¿Qué implicación tiene en términos de preguntarnos cuáles son las consecuencias de esta pandemia por COVID-19? Si es la sociedad, entiéndase por sociedad, los trabajadores y empresarios que pagamos impuestos y hacemos producir a este país, que incorporamos valor agregado, etcétera, frente a la financiarización de los últimos 15, 20 años. Es decir, el COVID-19 discrimina y si hay una desigualdad, ha conducido a, según la OIT, el 20% de la pobreza va a aumentar, pero va a aumentar entre el 25 y 35% la pobreza extrema. Es decir, en México aproximadamente hay 50 millones de pobres. Quiere decir que en los próximos seis meses, siete meses, podríamos estar frente a 65 millones de pobres y de pobreza extrema podría aumentar de 20 a 25. No quiero ser fatalista. Lo que quiero decir es puntualizar cuáles son los puntos de discusión. Con eso termino. Entonces, bajo esta reflexión muy rápida, no solo hay un choque del modelo de desarrollo que ahorita podemos seguir discutiendo, sino que estamos frente a una probable pandemia por hambre a consecuencia de un desempleo. Y esto nos lleva a discutir otras variables que con gusto continuamos más adelante. Excelente, doctor Rodríguez. Muchas gracias por darnos este panorama social y económico. Y bueno, obviamente la palabra crisis nos va a venir muy recurrente en este conversatorio. Ahora, en esta crisis, ¿qué está sucediendo en el aspecto psicológico de la población? Doctora Olimpia Salazar, denos un panorama en dos minutos. ¿Qué está ocurriendo, por ejemplo, aquí en el Estado? ¿Y cómo ve usted esta situación a nivel psicológico? Bueno, gracias. Mira, vamos a hablar de cuatro momentos importantes en el transcurso de la pandemia, ¿verdad? La primera es la amenaza, que es cuando México tiene sus primeros casos y con eso empieza, pues, una amenaza, ¿no? Que quiere decir que nuestro país está involucrado de alguna manera. Y toda esa incertidumbre que quienes tenemos algunos datos y alguna información sabemos que nuestro país no compite para nada con las grandes potencias en cuanto a la atención, a la salud, ¿verdad? Y a todo el material requerido. Después viene la llegada a Sonora, que sería, en este caso, el cambio. El cambio que nosotros experimentamos de irnos del trabajo a la casa, de irnos a la escuela a la casa. Entonces, estoy hablando del confinamiento, que ya es una realidad para nosotros desde el día 17 de marzo, ¿verdad? Entonces, ese gran cambio trae consigo, pues, no nada más en el aspecto físico de mover nuestro lugar de trabajo o de tener que, o implicar mayores cambios en nuestro cuidado, en nuestra protección, materiales que nosotros no teníamos al alcance y, pues, que había que conseguir, ¿no? Entonces, estamos hablando de un momento también muy importante. El tercero viene con los casos cercanos. Cuando entonces empezamos a ver que ya hay casos reales, que es gente que nosotros conocemos, y que, pues, esto empieza como a subir un nivel o un impacto psicológico que viene primero con una confusión, acompañado de una negación, después viene el estado de crisis, que se experimentan todos los cambios que nosotros tenemos. En lo que nosotros hacemos, también en lo que nosotros sentimos, porque ya son casos cercanos, es una afectación directa. En la manera en que nosotros nos conducimos con las demás personas, en cuanto a la cercanía, lejanía, y no estoy hablando solo de la física del confinamiento, sino a través de no todo mundo tenemos acceso y la posibilidad de acercarnos a nuestros seres queridos con una videollamada, ¿no? Y acompañado también de esta creencia de que, ¿qué está pasando? ¿Y cuándo va a tocar a la gente que yo quiero o a mí, no? Y luego viene, pues, estamos viviendo una etapa muy difícil de muerte, de despedida de nuestros seres queridos. Recordemos que los sonorenses somos gente unida, gente de reuniones, gente de manifestar el cariño físico, o sea, cercano, y entonces, pues, no hay esta posibilidad de despedir a nuestros seres queridos de la manera, creemos nosotros, en la que se lo merecen, ¿no? O sea, una despedida digna, decimos, una despedida bonita, acompañada, solidaria, etcétera. Entonces, podemos hablar de esos cuatro momentos. Excelente. ¿Hay depresión? Por supuesto, hay depresión, sí. Excelente. Ahora, vamos a ir ahora a la parte artística en el estado de Sonora, con la periodista Magali Romano. Magali, ¿cómo ves? En dos minutos, insisto, vamos a tratar de medirnos a dos minutos aproximadamente, respuestas. ¿Cómo es el entorno, Magali, tú, que has sido testigo del desarrollo artístico-cultural del estado de Sonora? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo mides? ¿Qué es lo que crees que va a pasar en un futuro cercano? Bueno, creo que todos, de hecho ya lo dijeron los anteriores compañeros, el problema de los artistas ya venía arrastrándose desde el Peña Nieto. Se han bajado los presupuestos, efectivamente no tienen, la gran mayoría de los artistas no tienen hospital, no tienen derechos, no tienen nada, son seres que viven al día y que además sobreviven con los presupuestos de los gobiernos municipales y estatales y federales a través de festivales, de becas y de todo eso. Entonces, se cancelan las fiestas de PITIC, se cancelan un montón de, bueno, de festival quino, se empiezan a, estoy hablando local, ¿no? De todo lo que empieza a suceder aquí en Sonora, sí, claro, se ponen a sus órdenes, digamos, las plataformas que para muchos fueron un gran descubrimiento porque al principio dijeron, pues nadie nos va a ver y cuál fue la sorpresa que muchos descubrieron que su material se estaba yendo hasta Japón, hasta China y hasta Argentina, pero no todos entran y no todos son seleccionados y no han, porque no cumplen los requisitos, porque no son amigos, por lo que tú quieras. Pero el caso es que no todos los artistas de arte están entrando a esas convocatorias estatales, federales y municipales. Entonces, ¿qué está pasando? Pues están vendiendo comida, están vendiendo ropa, están haciendo otras cosas, pero también hay que, o sea, esto junto con lo que decía Olimpia y junto con lo que decía José, también están viviendo crisis, como la están viviendo los albañiles, los restauranteros, los meseros y toda la gente que no tiene trabajo en este momento, hay muchísima gente que no tiene trabajo y que no puede conseguir trabajo. Que además se ve que va para largo que aquí, por lo menos en Sonora, se pueda pisar un escenario con público. Yo no sé, lo hemos hablado en corto y también en otros programas, Héctor, tú y yo, el hecho de que probablemente no vaya a haber el Festival Alfonso Artístico Tirado y si hay, pues va a ser muy, muy acotado. Entonces, qué bueno, digamos que es de lo que más se espera y donde más se le paga, digamos, a los artistas. No va a haber probablemente el Festival de Guachinera, no va a haber Feria del Libro y si ahí va a ser virtual. No sé cómo se va a manejar. De que están viviendo una crisis, pero la crisis ya también existía, ya la venían arrastrando. Se han bajado sistemáticamente los presupuestos a nivel federal que no caen. Y digo, basta ver las publicaciones de los compañeros artistas en las redes sociales quejándose que no le han pagado aquí, acá y allá. Eso es lo que están viviendo. Gracias, gracias Magali por esta aportación muy interesante, muy interesante resumen que nos has dado. Ahora, Maestro Jesús Moreno, ¿cómo ves tú la situación? ¿Cómo ves la realidad en cuanto a la política, en cuanto a la economía? ¿Qué nos puedes aportar? Me gustaría enfocarme, gracias Maestro, me gustaría enfocarme más al asunto propiamente de la comunicación. A diferencia de muchos otros sectores que por la pandemia o por las pandemias, yo podría hablar de por lo menos dos pandemias, la sanitaria y la económica, y ahorita Joel podrá abundar más en la parte económica. Por las pandemias, otros sectores han tenido que frenar y han tenido que bloquearse un poco. A diferencia de la comunicación que se ha convertido, creo yo, en un sector esencial para poder lo mismo estar enterándonos de cómo va evolucionando la crisis sanitaria en diferentes regiones del mundo, pero también de cosas sumamente positivas. Y aquí, los primeros chispazos que vimos, por ejemplo, de Europa, y aquí lo quiero hermanar con el tema de la cultura, de cientos de artistas de diferentes géneros, desde los que cantaban, por ejemplo, en los diferentes balcones en Italia, reconociendo a los trabajadores de la salud o en otras partes de Europa o de Asia, y luego replicándose en algunas regiones de América Latina, bueno, es un fenómeno que gracias a la comunicación nos pudimos ahí, digamos, hermanar con el asunto de la cultura. Pero también hemos tenido la oportunidad de contrastar un poco cómo están gestionando las crisis los gobiernos en los diferentes países. Y así nos hemos ido dando cuenta, no sólo de la contabilización de los contagios o de los decesos, de las muertes que hay producto del coronavirus, sino de todos los fenómenos generales de la comunicación, de cómo se han venido gestionando las crisis y cómo ha sido posible que unos países logren salir primero. ¿Qué estrategias han utilizado desde el testeo más riguroso hasta el seguimiento y el aislamiento de posibles casos de contagios? Todo esto hubiera sido prácticamente imposible, voy a decir, un lugar común sin los esfuerzos de la comunicación. Pero también está el lado no tan positivo, por no decir que negativo, que es la explosión de las fake news, la explosión de dramas que no tienen necesariamente que ver con el aportarle a la sociedad lo importante y lo necesario, lo que debe de saber el ciudadano, lo que debe saber la opinión pública de cómo debe de gestionarse una crisis sanitaria. Más o menos por ahí podría hacer mi primera participación. Excelente, gracias maestro Jesús Moreno, muchas gracias por tu comentario. Ahora, la economía creo que es un aspecto importante, creo que la economía detona muchas cosas y más en esta crisis que no es, aunque no es solo económica, pero bueno, la economía es medular para lo que va a ocurrir en un futuro cercano. Maestro Joel Espejel, ¿qué está pasando con la economía? ¿Qué nos espera en un futuro cercano? Efectivamente, Héctor, hay muchos escenarios dentro de la situación pandémica que estamos viviendo en materia económica. Bueno, primeramente es una crisis doble porque afecta a la oferta y a la demanda. De lado de la oferta es por la paralización de los procesos productivos y todas las cadenas de proveeduría a nivel internacional debido a que los procesos... ...para proteger a sus trabajadores. Y por otro lado está la demanda, donde se confina socialmente a la población para evitar los contagios de este nuevo virus. Entonces, este problema de oferta y demanda está impactando en el crecimiento económico de muchos países. México no es la excepción. Se estima por parte del Fondo Monetario Internacional que vamos a tener una caída para 2020 del 10.5%, lo cual va a implicar pérdidas de empleos considerables. Se habla de 2 millones de empleos formales para este año. Entonces, esta es una consecuencia que va a generar esta pandemia porque hay otros organismos internacionales que son más condescendientes en el pronóstico de 8, 8.5% como es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que están estimando estas pérdidas. Pero también está la pobreza, como ya lo comentó José Rodríguez, en la cual Coneval, que es el organismo que se encarga de la medición de la pobreza, estima que va a haber 10.7 millones de pobres más en el país. Un dato que da Banco de México con información del Instituto Mexicano del Seguro Social y lo que estima que actualmente hay 38 millones de mexicanos en busca de un empleo en este momento. Esa cifra la dieron el viernes pasado. Entonces, esto es algo para que las autoridades gubernamentales, tanto federales como locales, pues se pongan a visualizar los escenarios, realizar estos diagnósticos para poder determinar cuáles son los sectores y las regiones más afectadas en términos económicos y sociales. No se puede dejar de lado y así ver cómo se diseñan políticas públicas encaminadas a resolver las distintas problemáticas que se están generando a nivel regional y a nivel económico, por sector económico. Entonces, ahí se tiene una tarea titánica por parte de las autoridades gubernamentales y en sí de toda la sociedad de tomar conciencia de lo que estamos viviendo actualmente. Ahora, una pregunta rápida también para ti, Joel. Es en las comunicaciones, en las redes sociales, yo creo que la palabra reinventarse está de moda. Que todo el mundo aquí reinventarse. Pero ahora, ¿el gobierno y sus economías están dispuestos a reinventarse? Es una gran pregunta. ¿Lo están haciendo o están esperando que todo funcione como era antes? Ahí yo creo que hay un asunto interesante que discutir. ¿Qué piensas tú de esto? Pues falta mucho por parte de las autoridades gubernamentales y de la sociedad en general. El pasar de un modelo tradicional empresarial, gubernamental, social, es sumamente complicado. Es una sacudida lo que nos está dando la pandemia. Y se están haciendo esfuerzos por parte de muchos sectores, pero no son suficientes. No se comprende al 100% lo que está sucediendo hoy por hoy. Entonces, en esta sacudida que nos está dando la pandemia, se están dando algunos esfuerzos por parte de algunos sectores, la sociedad organizada lo está haciendo, inclusive superando a las acciones que está implementando el gobierno o los gobiernos locales. Y eso es muy importante verlo porque como sociedad tenemos que trabajar en pro de eso y comprender lo que estamos viviendo actualmente. El reinventar algo implica, primeramente, ser resiliente, adaptarte a las nuevas condiciones, tratar de visualizar lo que tienes alrededor y con eso implementar una serie de estrategias, de acciones para poder salir adelante de lo que estás viviendo y, sobre todo, generar una percepción positiva de lo que estás realizando en cualquier sector económico. Porque si no, no se va a lograr salir adelante. Sabemos que el virus va a durar mientras no haya una vacuna y nos tenemos que ir adaptando poco a poco, pero comprendiendo la situación. Y, desgraciadamente, mucha gente todavía no comprende, como decimos coloquialmente, todavía no le cae el 20 de lo que se está viviendo. Y si no nos cae el 20, pues obviamente que no vamos a tener un replanteamiento de un nuevo modelo de vida para poder continuar en esta contingencia sanitaria. Tengo una pregunta directa para el doctor Rodríguez, José Rodríguez. Ahora, ¿qué significa la cultura? Yo sé que es una pregunta muy amplia la que voy a hacer, muy grande, pero bueno, en dos minutos tratemos de responderla. ¿Qué significa la cultura? Hablando desde el modelo de civilización, cultura, buenos hábitos, arte, todo lo que implica. ¿Qué significa la cultura para un pueblo? Yo sé que es una pregunta muy grande, pero vamos a tratar de abordarla en un par de minutos. Tratar de problematizar el término de cultura frente al COVID es muy amplio. Así es que me voy a concentrar en dos asuntos importantes. El primero tiene que ver con el hecho que planteé ahorita al principio. ¿Qué significado tiene el hecho que en Wuhan se levantó un hospital y en Estados Unidos se hizo una fosa común? Esa es una pregunta importante en términos del modelo de desarrollo que se está implementando. Este está en crisis. Por eso esta pandemia exige repensar el modelo de desarrollo. No en términos como se planteó al principio de que se estaba en una guerra, que estábamos enfrentando al enemigo, que fueron las frases de varios presidentes. No, estamos frente a un contexto donde hay falta de contrapesos. Esa falta de contrapesos no solo son del Estado. No solo tiene que ver con términos de política fiscal o política monetaria que se tengan que implementar. No, esto exige mucho más, mucho más allá de la política económica u otros. Es preguntarnos el Estado cómo tiene que reinventarse para poner en el núcleo a la sociedad, a todo este conjunto de trabajadores que hoy estamos en una crisis tremenda. Pero esta falta de contrapesos hay que matizarla. El primer matiz tiene que ver con que el Estado se queda o pierde el sentido. Es decir, el Estado, quien se suponía que es el que establece una especie de pacto social, donde gobierna, donde establece las leyes, donde impulsa la economía, donde responde a sus ciudadanos, se rompe. Estamos frente a una especie de anomia social, diría Durkheim, donde la ciudadanía pierde el sentido, donde en una primera etapa de la pandemia nos recluimos, casi hasta de manera ácida, ¿no? Y qué bien estos dos meses, etcétera. Pero después de estos, de los últimos tres meses, cuatro meses, ya concurre un malestar social. Y esto hay que explicarlo. El malestar social, que aquí la compañera psicóloga nos puede apoyar, tiene que ver no solo con síndromes del encerramiento, del enclaustramiento, sino tiene que ver con la pérdida del sentido común de las cotidianidades, de las rutinas. El sujeto, cuando pierde las rutinas, pierde el frente al otro y pierde la construcción de dónde está y hacia dónde va. No solo en términos individuales, sino en términos sociales, ¿cierto? Por ejemplo, preguntémonos en las rutinas de los estudiantes, en la rutina de los trabajadores, en las rutinas de los procesos de comunicación tradicional. Algunos expertos señalan que la comunicación se adelantó 10 años. Esta comunicación que estamos hablando, estamos diciendo en este momento, de pantalla a pantalla, qué significados tiene en términos de cultura, en términos de procesos. Eso no se asimila de la noche a la mañana. A eso me refiero, que hay una pérdida de sentido, hay un malestar social, y aquí el asunto es hacia dónde, hacia dónde va a concurrir esto. Los movimientos, habría que analizarlos, los movimientos en Nueva York, en Estados Unidos, la situación del movimiento este, de la raza negra, de los latinos, lo voy a decir entre comillas, es un buen pretexto para salir a las calles. Aquí en Sonora, habría que preguntarse por qué el 5 de junio, o el 6 de junio, el ABC, lo prohibieron. ¿Cierto? Porque estamos esperando el menor, el menor pretexto para salir a las calles, exigir algo contra el Estado. ¿Acaso es el gobierno? No, no nos confundamos. Esto no es de política económica, esto no es de política social, esto va más allá. Es una, es donde el Estado pierde sentido. Y no solo el Estado, volvemos a ver Trump, volvemos a ver a propia Rusia, ¿no? Es decir, el Estado se desdibuja. Aquí es, el modelo de desarrollo. ¿Cómo tendría que replantearse? El modelo que nosotros seguíamos, el modelo chileno, es el que ahorita está en la bancarrota, ¿no? Entonces, habría que preguntarnos qué hay que modificar, más allá del juego de la oferta y la demanda. Ese es un conjunto que habría que discutirlo, ¿no? El mercado no es suficiente para explicar las necesidades que nos plantea. la pandemia es un buen pretexto. Nos plantea esta crisis del modelo económico que ya se viene desdibujando, desbaratando el modelo económico desde los ochentas. El primer ejemplo fue en el noventa y ocho, con la crisis del noventa y ocho. Entonces, ¿qué es esto lo que está en juego? Es lo que hay que replantearnos, preguntarnos y debatir mucho más allá que un asunto de si construimos o no hospitales, si el Estado ha intervenido de manera pertinente o no. Esto supera esas cuestiones. Excelente. Excelente, doctor. Muy, muy interesantes puntos. Ahora, voy a irme con la doctora Olimpia y después lo voy a ligar con el comentario de la entrevista de Margarita Romano sobre este proceso de resiliencia. Me imagino que también como término psicológico está en la agenda de la psicología actual frente a la pandemia. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer o qué actividades digamos alternativas debe de realizar una persona que está pasando por un proceso depresivo ante esta pandemia confinado en casa? Digo, deporte, arte, ¿qué podría hacer? Bueno, sí, vamos iniciando con la pregunta también. O sea, una cosa es qué significa para mí todo esto que está pasando, qué estoy pensando yo de todo esto que está pasando, qué significa para mí pandemia, qué significa para mí confinamiento. Esto tiene que ver con la valoración que nosotros tenemos y que vamos construyendo a lo largo de nuestra vida. Cuatro factores muy importantes nos van a ayudar a enfrentar a estos momentos de mucho estrés que vivimos en la vida cotidiana pero obviamente cuando vivimos un momento que nos amenaza y nos expone o expone nuestra cotidianidad pues obviamente son más importantes y me refiero a cómo somos que tiene que ver con los factores de personalidad, las experiencias que nosotros hemos vivido y que nos han ayudado y que nos han dado herramientas para enfrentar los diversos o los diferentes amenazas de nuestra vida. Otra tiene que ver cómo me percibo yo en cuanto a mis redes de apoyo, o sea, qué tan cercano me siento o qué tan fuertes son mis amistades, mi familia que me ayuden a sostenerme en algún momento de crisis y la otra tiene que ver con las habilidades y conocimientos que yo tenga para hacer frente a esas situaciones. Entonces, de aquí se desprenden nuestros factores precisamente son factores resilientes, o sea, factores que me ayudan y que son herramientas para enfrentar la adversidad. Aquellos momentos que yo no espero, esa es otra parte que es cultural. Las personas generalmente y menos los hombres tienen el permiso de mostrar la debilidad y la necesidad porque entonces se exponen como débiles, se exponen como víctimas y entonces eso socialmente no es muy bien visto. Bueno, esa condición, esa condición de alta vulnerabilidad en algún momento de nuestra vida o de mi vida me va a permitir como frenarme y revisarme. No todos tenemos los recursos para revisarnos, que quiere decir para pensar qué es lo que está pasando conmigo y qué es lo que está pasando con mis seres queridos. Al inicio de la pandemia todos estábamos en una situación en la que pensábamos muchas cosas pero poco lo compartíamos porque no teníamos definido qué es lo que estaba pasando ni en el exterior menos conmigo. Entonces, el cerebro está hecho de estructuras obviamente y con lo que decía el doctor es muy cierto. Estamos hechos de estructuras, estamos hechos de rutinas. Entonces, nosotros sabemos que cada año cumplimos años y sabemos cuándo es día de muerte, cuándo es día de Navidad, y entonces nos preparamos, no nomás nos preparamos en lo físico, sino nos preparamos en lo psicológico, ¿no? Vamos preparando el regalo o las florecitas y el día de muertos, etcétera. O sea, obedecemos mucho a lo que son nuestros usos y costumbres y nos gusta hacerlo porque nos da bienestar, nos sentimos muy bien con eso. Son los momentos en los que buscamos sentirnos bien, o sea, y sentir que hicimos algo por nosotros mismos y por quienes amamos. Excelente. Ahora, una pregunta directa, directa, doctora Olimpia. Desde que empezó la pandemia, al poco tiempo, yo noté, yo creo que todos lo notamos, que la población que estaba confinada en Europa antes que nosotros, bueno, se apoyó mucho en el arte, digo, en el arte, me imagino, había un videoclip donde la gente salía a los balcones, había alguien cantando en el balcón, algún cantante de ópera y la gente aplaudía y eso se volvió viral y yo lo sentí como que de alguna manera era un apoyo para esa condición que tú nos comentas, pues vaya, esa condición o esa, todos los antecedentes que nos comentaste, bueno, estaban pasando y el arte se volvió, según vi yo en redes sociales, como un apoyo. ¿Qué piensas de esto? Sí, definitivamente el arte va a ser una opción, para algunas personas es una opción, para muchas es la opción, entonces el arte nos permite la expresión y la manifestación de las emociones y es muy saludable que nosotros tengamos la posibilidad de identificar esas emociones y de expresarlas y obviamente no nada más nos permite la expresión de emociones, sino una expresión de emociones bajo una disciplina muy específica que también estructura y que nos da precisamente orden, ¿no? a nivel cognitivo, mucho orden y lo que nosotros necesitamos en este momento para enfrentar toda esta adversidad pues es orden y el arte es una de las ocupaciones que más nos permite, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, pensando en los niños, pensando en el desorden que los niños empezaron a tener con esta parte de cómo son las clases y cómo lo vamos a hacer a través de línea, que no todo el mundo tenía la posibilidad de estar frente a una computadora o de tener internet, pues el arte es una muy buena opción, pero no todos tenemos la cultura del arte, ¿no? Esa es otra parte. Claro, ahora voy con Magali Romano. Ahora, en este entorno voy a resumir, el doctor José Rodríguez nos dice, hay un modelo económico que no está funcionando, está en crisis. Nos comentó también Jesús Moreno, están las fake news que, bueno, acrecentan el grado, digamos, de depresión que pueden tener las personas en casa al enterarse de cosas fatales. Está lo que comentó el maestro Espejel, que, bueno, la economía, pues vislumbramos una decaída. Estamos siendo testigos de una decaída. Ante todo esto, Magali, tú que has sido testigo de lo que ha ocurrido en el Estado, bueno, ¿qué es lo que debería de pasar, según tú, si tuvieras la facilidad de poner, escribir una carta a Santo Clos en este momento, qué tendría que suceder para que en el Estado de Sonora, este, uno, la gente se beneficiara, la gente que está confinada se beneficiara de la expresión artística, ya que la doctora Olímpica resumente que es algo muy benéfico para quienes están pasando una crisis. ¿Qué tendría que suceder? Yo sé que es una pregunta muy, muy grande, pero vamos a resumirla en dos minutos. A tu ver, ¿qué tendría que pasar en el Estado o en algún, digamos, en el Estado como un ejemplo en cualquier lugar? Mira Héctor, me preocupa un poquito porque lo he visto en varios medios, este asunto de los artistas italianos que salieron a cantar a los balcones, que estaban en el centro de Italia, tampoco salieron a todos los balcones, la gente de las culturas populares, de las colonias populares no los oyeron, o sea, fueron dos que cantaron y se hicieron virales en todos los noticieros, fueron un minuto, dos minutos que vimos en el Facebook, pero no fueron todos y eso también se pasó en España, pero curiosamente también salieron cantantes populares, no nada más cantantes de ópera y en Estados Unidos también en su barrio salieron los cantantes de rock, es decir, ¿a dónde voy? Creo que también generalizamos mucho, el problema de nuestro país, el problema de Sonora es que no somos consumistas de arte y cultura, no puede ser la salvación de nosotros porque la gente prefiere seguir viendo videos y buscar las noticias de la música grupera, no está ni bien ni mal, simplemente tenemos 300 años de cultura diferente, allá prefieren leer, allá prefieren, de verdad que no estoy diciendo nada, o sea, estoy hablando de preferencias y aquí en Sonora preferimos ver las noticias de si a un cantante de grupero va a grabar un nuevo disco o va a tener un concierto, que los han tenido, por cierto, a través de Zoom, entonces, creo que más bien nos estamos, son pequeños momentos que se hacen virales en las redes sociales, que a lo mejor hacen contacto y dicen, ay, qué bonito que los niños están oyendo y se ve la gente y que cantan un ozole mío que todos conocemos, pero realmente no nos está empapando de cultura, o sea, también creo, hablar de arte es que la gente estuviera comprando libros en línea como desesperados y como locos, que estuviera realmente viajándolos en los museos, en los ratos libres, que no lo están haciendo, estamos todos viendo animalitos y estamos viendo videos chistosos en las redes de las redes. Lo que sí está pasando es que los músicos, los artistas, a través de estos conciertos están recapturando a su público que ya tiene. Yo acabo de ver, por ejemplo, el sábado pasado, yo pagué 200 pesos para ver en mi casa a través de Zoom un concierto en vivo de Mexicanto, que yo lo sigo, ellos desde Querétaro se juntaron y estuvo fabuloso, y habíamos 200 personas, es el segundo, y entonces haces cuentas y dices, bueno, realmente no les salió tan mal un concierto, 40 mil pesos, está bien, para haber puesto, y todos cantamos en nuestra casa, fabuloso esto. Eso se está replicando en el arte y en la cultura. No podemos olvidar, o sea, el que los niños hagan pinturas no los está llevando al arte. El que los niños hagan, o que la gente diga, ay, no sé qué hacer y voy a abordar, no los hace arte, o sea, no es arte. Creo que tenemos una confusión también. No estamos consumiendo masivamente arte, nos están llegando momentos virales a nuestras redes sociales que abrimos y nos mueven. Hechos esos momentos virales por medios de comunicación que quieren lograr eso. Pero, realmente la gente se fue a buscar la pieza a YouTube, a ver cómo se llamaba, a ver cuántos artistas y quién la escribió. No. Eso, creo que sí hay una confusión. Pero, sí te puedo decir que, porque me quedé hace mucho rato que alguien decía por ahí, estamos viviendo algo inédito a través, por ejemplo, de este sistema que nos adelantamos diez años, creo que fue José Rodríguez, nos adelantamos y que nos abrió a fuerzas para lo que tú quieras. Porque yo mi programa lo estoy haciendo a través de Zoom que sale todos los fines de semana porque los artistas están en casa, porque no hay eventos, porque yo no puedo ir a cubrir eventos, entonces lo estamos haciendo a través de Zoom. Y se están haciendo conciertos a través de esta plataforma y a través de otras. creo que la misma necesidad lleva a los artistas, a su público que los sigue, pero obviamente con los que tienen ingenio, con los que se avientan, con los que tienen esa, la posibilidad, porque no todas las artes se pueden presentar a través de plataformas y creo que sigue siendo el mismo, la misma problemática del planteamiento de este programa, o sea, el arte frente al COVID hay muchos problemas, hay económicos, pero los hay desde antes, o sea, ya venían arrastrando una serie de problemas, no hay público, o sea, quién, cuántos, cuántos conciertos tendría que dar alguien para poder, pero estoy hablando de alguien de Sonora, o sea, una cantante que tú preparas en la universidad, esto, y que a lo mejor nada más se presenta en el Mineral de Subelía sin decir nombres, y en el FAOT, o sea, en ese momento ¿qué está haciendo esa cantante? No está en México, no está en ninguna parte y no salió a cantar a la colonia Villas del Real y nadie la ha viralizado, pues, a eso voy. Creo que estamos desfasados con lo que pasó en Italia y eso, hace cuatro meses a lo que estamos viviendo ahorita. Ahora, vamos con Enoch, ya que estábamos hablando de, bueno, qué es, qué es el arte realmente y qué papel tiene el arte en esta circunstancia realmente. Ahora, una pregunta Enoch, si nos aislamos un poco del coronavirus y todo esto, vamos a aislarnos de eso, tú como actor, como artista, que en dos minutos yo sé que es muy, es muy atrevido explicar algo tan grande que te voy a preguntar en tan poco tiempo, pero, bueno, ¿qué es el arte? ¿Por qué es importante el arte en una sociedad? Que ese es el problema básico que tenemos en todas las políticas culturales, el arte como algo aislado, como algo que genera cosas bellas, que está ahí para adornar los festivales de los gobernadores, que está ahí para la foto, pero nunca se toma el arte como un elemento de cambio. Hablan de resiliencia, los artistas son las únicas personas capacitadas en este universo para estar en constante resiliencia, ¿por qué? porque vivimos siempre en situación de crisis, todos los artistas, y hablo desde Miguel Ángel, hablo de Da Vinci, hablo de los griegos, siempre vivieron aislados por no ser normales, por no tener las rutinas, por no adaptarse a los cuadros, por no adaptarse a las condiciones, todo el periodo romántico es extraordinario, hay artistas que se suicidaron, etcétera, porque no encajaban con el modelo, entonces si hay un elemento o un personaje que ha vivido en la resiliencia absoluta toda su historia, somos los artistas, y ojo aquí, también hay un problema de conceptualización, porque Thalía es artista, ¿no? Cualquier cantante grupero es artista, la televisión se ha encargado de posicionar a una serie de personajes que no tienen un bagaje cultural, no tienen estudio, etcétera, y de repente ya son artistas, este, Bob Bonny, o no sé cómo se llama, un rapero le acaban de dar un premio como mejor compositor, dices tú, perdón, con todo y lo cursi que nos pueda parecer Agustín Lara, Agustín Lara es extremadamente, es un poeta, comparado con el imbécil este, y la palabra es correcta, con este imbécil, que está proponiendo, dame, dame, dame por atrás, dale duro mami, dame, ¿qué es eso? Y ese es artista, entonces, por eso te interrumpo, y por eso es que no voy a acatar la pregunta que me haces, y no por un acto de rebeldía, sino por un acto de situación emergente en el que estamos, nuevamente, quienes podrían aplicar a partir de su experiencia, porque nosotros hemos vivido sin modelos económicos, nosotros, y digo nosotros, me refiero a las gentes que nos hemos dedicado a esta actividad, yo tengo ahorita ya prácticamente 30 años de vida artística, y he sobrevivido sin foncas, he sobrevivido sin becas, ¿cómo le he hecho? Claro, algunos de los que están diciendo, pues sí, es que él sale en Televisa, claro, pero de esa novela, yo he sacado recursos para ir a Sonora y presentar una obra sobre los feminicidios en Ciudad Juárez, ¿no? Y hablar sobre una problemática de los feminicidios, esa obra la dirigí, la produje y la presenté en el Sube el Día y la presenté en otros escenarios, es decir, yo ahorita, por ejemplo, he tenido bajo mi techo a egresados de la Universidad de Sonora en las ramas de actuación y de canto y los he apoyado en esta ciudad porque primero llegan a esta ciudad y no tienen dónde llegar, no hay una embajada del gobierno de Sonora acá, entonces, bueno, mi esposa, egresada de la Universidad de Sonora y Dalia Figueroa, pues tiene muchos contactos, llegan, nos piden posada y nosotros, un artista, ¿no?, le da cobijo a otros artistas porque sé que es fundamental que puedan tener dónde llegar, dónde comer para poder desarrollarse porque además, algo que no toman en cuenta ni toman en consideración es que la formación de cualquier artista en cualquier disciplina es tan grande y tan amplia como la de un doctorado, solamente que nuestro sistema educativo jamás ha contemplado los títulos académicos para los artistas, yo ahorita a mis 52 años estoy haciendo una maestría en teatro, ¿por qué? no por huevón, porque no había infraestructura para poder estudiar, así de simple, yo salí de la mejor escuela de teatro que tiene este país que es el centro universitario de teatro y salíamos como los mejores actores preparados y formados, esa escuela solo permite 16 alumnos por año, ok, teníamos el mejor nivel pero no podíamos dar clases porque no teníamos licenciatura, no podíamos aspirar a un puesto administrativo porque no teníamos licenciatura, entonces fuimos desdeñados por el sistema aunque éramos los mejores actores, entonces a eso me refiero a decir la estructura que está hecha está diseñada justamente para que los artistas no tengan voz ni voto y prueba, no voy tan lejos, en esta grabación si te das cuenta tú empezaste a hablar de lo artístico a gente que ve desde afuera el fenómeno artístico teniendo en tu panel a un especialista en la materia o sea y te lo digo no como reclamo ni como una cuestión de ego simplemente como una muestra como una muestra fehaciente de cómo es la estructura de pensamiento y cómo nos movemos a nivel institucional y efectivamente eso permea en todas las áreas nosotros cómo hemos sobrevivido si no hemos tenido fondos cómo hemos aprendido de economía cómo hemos aprendido de medicina cómo hemos aprendido de formas y medios de comunicación lo hemos hecho de manera empírica porque nosotros tenemos que resolver un problema fundamental qué le sucede al ser humano y en ese sentido nosotros como artistas hablo de cualquier disciplina hemos experimentado lo que es la hambruna lo que es la muerte lo que es la soledad lo que es la falta de rutina lo que es el exceso de rutina es decir cualquier cosa que esta pandemia le esté generando a la gente en sus casas ya un artista lo plasmó en una obra o ya un artista lo experimentó y en mi caso en particular pues yo me he puesto en los zapatos de gente que existió en otras vidas o existió en otro momento y quieras o no y psicológicamente no me dejará mentir la maestra hay aunque sea una pequeña chispa de conexión vital entre ese personaje y mi persona ¿no? si no pues nadie me hubiera creído que yo fui colosio cuando hice la película ¿verdad? si no hubiera hecho esa pequeña conexión no solo era la apariencia nadie me creería que puedo hacer a Pancho Villa si no hubiera esa 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 chispa vital ¿no? de traer porque el artista lo que hace es volver tangible lo intangible y en este momento que requerimos soluciones tangibles a algo intangible que no sabemos manejar que es la pandemia los artistas y el pensamiento artístico es el único camino que puede encontrar una solución creativa y novedosa a un problema de estructura porque ahorita se está desmoronando todo estamos entrando a un modelo de anarquía en el cual los artistas hemos vivido y nadado hasta ser nadado sincronizado en la anarquía toda la vida porque es parte de la estructura mental del artista es decir ¿no? lo en este mundo se está en este momento se está desmoronando lo que los griegos decían lo apolíneo es decir lo estructurado ahorita estamos entrando en una etapa dionisiaca donde cada quien va a tratar de hacer lo que quiera y lo que pueda y como pueda sin reglas porque lo importante es el gen fundamental de la especie prolongar la especie entonces ahorita vamos a sobrevivir sea como sea y al carajo las reglas es decir todo lo apolíneo se va por un tubo y venga los dionisiacos es decir venga la reinvención a partir del caos para después estructurar y tranquilamente en tu casa hacer el ensayo de cómo estructurar esta nueva vida pero por lo pronto el desorden está ahí y la única manera de atacarlo es tener una visión dionisiaca es decir venga hagamos una orgía de esto y estoy hablando en términos no literales no literarios para que no vayan a salir con género quise que todos nos pongamos a coger no me refiero en eso pues es decir hay muchos elementos vivos ahorita y hay una necesidad de sobrevivir sea como sea y efectivamente como dicen los economistas o otros maestros que han intervenido antes que yo estamos a nada a nada de una revolución es decir de una resistencia civil mundial porque llega un momento en que la gente va a decir salgo a las calles ¿a qué? no lo sé pero si ya está la amenaza de muerte ¿qué más da? ¿me entiendes? entonces cuando ya se pierde ese límite cuando ya se toca fondo que los artistas toda la vida han tocado fondo si no Van Gogh no se hubiera cortado la oreja así de simple se la cortó porque tocó fondo que el alcohol que se metía que el infierno que traía en su cabeza ahí está los revueltas eran unos mocosos cuando hizo su gran obra sinfónica y tú ves las fotos de revueltas y dices tú ¿y ese viejito quién es? pues era el infierno que traía revueltas en su cabeza y ve el legado que nos dio con su obra sinfónica y este asunto de cultura versus lo popular que siempre ha estado en la discusión es absurdo en este país hablar de eso porque ustedes mismos tienen un festival que es de élite de élite no dejan entrar a nadie yo he presentado ocho veces esa convocatoria y siempre están los mismos por una parte y dos ahora ese festival tiene mayor gente que va a ver los conciertos populares es decir la banda y no es cierto ya se perdió ese espíritu de la culterano de la ópera mienten cada vez en ese festival de élite hay más eventos populares y hay más pecate el aire en las calles es lo que quería decir fui lo más rápido que pude muchas gracias excelente creo que diste un resumen muy acertado de muchos aspectos del papel del arte actualmente en nuestra sociedad bueno yo solo tengo un par de preguntas antes de irnos con el cierre de cada quien ahora para el maestro Joel Espejel bueno nos hablabas de la economía del desplome económico en breve en breve ¿cómo observas tú la estrategia actual del gobierno federal en cuanto a tratar de que sea menos menos doloroso este desplome observas alguna estrategia algún plan ¿qué piensas al respecto? Muy bien Héctor efectivamente hay estrategias por parte del gobierno federal e iniciativas de los gobiernos locales para tratar de mitigar los impactos que va a dejar la pandemia no tienen a ciencia cierta cómo actuar sí comentaba la parte de que se cree que el tratado entre México Estados Unidos y Canadá el T-MEC el USMCA en Estados Unidos y Canadá va a ser la solución para resolver la problemática de la economía mexicana es solamente la política exterior en materia comercial la que nos va a sacar de esta crisis es una respuesta negativa hay otras políticas económicas que se tienen que poner atención como es la política monetaria conseguir bajando la tasa de interés para favorecer el consumo y la inversión nacional está la política fiscal lo que es la austeridad fiscal que tanto ha anunciado en los programas sociales y a las obras titánicas que actualmente tiene el gobierno federal dentro de su plan nacional de desarrollo y la crítica es por qué no apoya a aquellos sectores que han sido afectados directamente por la pandemia y que se tiene que ir al sector salud principalmente porque ahorita la prioridad es salvaguardar la vida de los mexicanos entonces hay toda una polémica sobre la política fiscal y si se va a generar una nueva política fiscal en materia de una reforma presupuestaria para el próximo año donde sea más progresiva donde se le cobre más impuestos a los que más ganan y ver cómo se resuelve la problemática de los más vulnerables en términos sociales y económicos están otras políticas como la política industrial la política de ciencia y tecnología la política cultural que tienen que ir de la mano todas estas políticas económicas y públicas con el objetivo de poder resolver esta problemática que no es nada sencilla y así en esta catarsis económica social cultural política que se está viviendo actualmente y obviamente en el sector salud tratar de sacar lo mejor posible y no estar dependiendo solamente de una política económica como es la comercial con este tratado con Estados Unidos y Canadá siendo que México ha firmado otros tratados comerciales son 13 tratados comerciales con 52 naciones y únicamente estamos dependiendo de Estados Unidos que tiene sus propias crisis sus propias problemáticas y no estamos viendo hacia otros países en los distintos sectores de actividades económicas entonces es fundamental poner atención en esta catarsis que se está generando actualmente en otros países y no únicamente estar dependiendo de Estados Unidos que es lo que ha pasado en los últimos 30 años por decirlo en este modelo neoliberal y históricamente hemos estado dependiendo de Estados Unidos pero sí ir viendo qué se puede obtener de otros países y qué podemos aportarles como país a esos otros países porque se tiene mucho que dar en este país gracias tengo una pregunta más antes de nuestro cierre antes de nuestro cierre con cada uno de nuestros invitados para el maestro Jesús Moreno hace ratito comentaba sobre las fake news tú que eres experto en la comunicación ahora una pregunta las fake news solamente vienen de los medios no oficiales o también vendrán de los medios oficiales esta cultura del caos que estamos viviendo en los medios de comunicación que todo lo que vemos es la muerte la tragedia qué opinas del manejo de la información en este entorno de la pandemia del COVID-19 en breve yo sí muy puntual yo creo que a los gobiernos literalmente como decimos acá en Sonora los agarró con los dedos en la puerta la capacidad de poder comunicar de poder transmitir de poder comunicar y si no veamos nada más el modelo de comunicación que ha implementado el gobierno federal y los bandazos que ha venido dando hace dos meses íbamos a estar en el pico de la pandemia e íbamos a tener entre 6.000 y 8.000 muertos dos meses después llevamos más de 30.000 y estamos arriba de los 300.000 contagios en el país se domó la pandemia hace dos meses y luego después del domar la pandemia se pasó a una meseta porque no fue posible determinar picos de pandemia es decir ha sido un modelo sumamente contradictorio ya de usos o no de cubrebocas mejor ni hablamos ha sido un modelo de comunicación sumamente contradictorio que ha permitido mucho que ha permitido mucho la chunga la chacota política la chacota en los medios de comunicación y que ha provocado luego pues una especie de relajamiento social donde todo mundo se va a la calle nadie está tomando en serio ya las autoridades que están hablando de asuntos sanitarios y es un fenómeno que ha ocurrido Héctor en algunos países pero otros sí lo han manejado bien y han tenido han tenido cierta este han tenido cierta consistencia en el mensaje tu pregunta es muy concreta las fake news vienen solo de medios no oficiales no por supuesto que también vienen de medios oficiales por supuesto que también los gobiernos tienen sus ejércitos de seguidores tienen sus ejércitos de bots tienen sus fábricas de troles que contribuyen a generar una un ambiente y una situación que luego viene a generar este caos a provocar este gran caos en el que estamos metidos muchas gracias Jesús Moreno bueno vámonos al cierre vámonos a cerrar ya se nos está acabando el tiempo antes del cierre bueno agradecerles a nuestros invitados por su gran participación la verdad es que ha sido una mesa de discusión muy interesante con diferentes ángulos o aristas de este problema que estamos viviendo vámonos con la doctora Olimpia Salazar al cierre doctora un último comentario respecto a a su área en lo que estamos viviendo y mira pues ahorita lo que nosotros estamos viendo son muchos problemas de ansiedad las personas que ya tenían un padecimiento de ansiedad esto obviamente se ha hecho crónico personas que no tenían antecedentes de alguna situación de salud mental están ahorita pidiendo ayuda para esto pienso que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer muchísimo es defender este derecho a la reparación del daño emocional nosotros nunca hemos estado posicionados como disciplina salud mental y no tenemos un apartado y si se fijan los recursos para la salud mental son muy pocos estamos dentro de la salud sin embargo la salud mental siempre ha sido un segundo plano con esto nos estamos dando cuenta que las personas realmente en general tienen muy pocos recursos para enfrentar una situación de crisis aún cuando 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 hay personas que han vivido en resiliencia toda su vida en general estamos muy acostumbrados o muy adaptados a buscar el bienestar momentáneo o sea el reforzamiento de estar bien ahorita y ya lo demás no importa este proceso tan amplio y de tanto tiempo nos ha llevado a medir resistencia y a darnos cuenta que no somos los fuertes ni los poderosos ni los valientes que creíamos que eran nosotros tenemos que buscar las nuevas maneras y nosotros salud mental me refiero a seguir buscando el espacio y seguir pidiendo los recursos y posicionarnos porque esto nos va a llevar en unos meses más a desarrollar grandes problemas de depresión eso está visto la gente ya está mostrando mucho duelo estamos en situación muy complicada ahorita en donde no estamos pudiendo o pudiendo despedir a nuestros muertos como se merecen como nosotros quisiéramos como darles todo el amor que en vida ellos nos dieron y esto nos está acarreando mucha situación de depresión entonces no quiero pensar ahorita en unos meses más cómo vamos a estar y cómo va a estar la demanda de servicio de salud mental obviamente nuestras autoridades no pueden estarlo resolviendo porque no es prioridad ahorita pero pues tendrían que obviamente estar pensando en eso entonces es un es un amplio campo es un amplio reto para para seguir defendiendo esta salud emocional como un derecho todos nos lo merecemos y si nosotros hemos experimentado cambios en lo inmediato o sea si nosotros no estamos durmiendo cuando como habitualmente lo hacemos no descansamos estamos pensando nuestras rutinas han cambiado muchísimo la forma en la que nos conducimos con las personas ha cambiado muchísimo pues entonces nosotros resilientes entre comillas ya tenemos cambios y estamos experimentando la crisis y el dolor propio y de nuestras familias y de nuestras gentes entonces hay muchas cosas por hacer decían al principio esta no es una carrera de velocidad sino de resistencia ahora lo creo por supuesto que lo es o sea parece ser que aquí sobrevive el más fuerte yo pienso que hay que cambiar mucho esa idea de sobrevivir hay que vivir lo mejor que podamos con lo que tenemos esto es adaptarse a una nueva realidad transformar una nueva realidad para seguir construyendo porque el camino es largo todavía nos queda mucho tiempo este el panorama no se ve bien pero el panorama lo tengo que construir bien porque eso me va a permitir estar bien o sea estar con valor ¿verdad? o con valor enfrentar lo que viene entonces pues es eso la salud mental debe ser un derecho para todos también Muchas gracias maestra Olimpia Olimpia del apartamento de psicología de la Universidad de Sonora comentario de cierre doctor José Rodríguez comentario de cierre de esta mesa de discusión Sí me gustaría cerrar con dos reflexiones la primera tiene que ver con la ruptura del consumo cultural como bien planteaba Enoch hay una ruptura y me baso en las reflexiones de Néstor García Canclini hay una ruptura del consumo cultural pero agudizada por el asunto de la pandemia si bien es cierto en periódicos y revistas siempre estaba lo último la cultura y en la última página deportes cuando deportes y cultura física tiene que ver y cultura ambas impacten en salud mental pues cierto y sin embargo están a lo último pero esto se agudiza en el COVID porque ahora estamos frente a un hiperconsumo pero hay que caracterizarlo ese hiperconsumo menor de 280 caracteres si no ya no lo leen menor de 15 segundos en TikTok si no tampoco lo ven menor de una imagen no son meme es decir estamos con los memes ese es nuestro hiperconsumo memes menos de 10 segundos y entonces esa ruptura cultural nos enfrenta a otro problema la gran brecha digital del mundo artístico para ofrecer esta demanda de un conjunto de jóvenes que habría que preguntarse atrás de esto que culturas de valores de impactos de formación cívica que todo es lo que implica una obra de teatro una película este te conduce a cierto crecimiento cultural cívico etcétera entonces esta esta contingencia esta divergencia que hay ahorita exige que el mundo de los trabajadores simbólicos porque los artistas generan símbolos y esa es la segunda parte que quiero reflexionar el artista ¿en qué se diferencia de un trabajador común? que un artista genera símbolos pero solo los genera en el momento que se consumen por ejemplo una obra de teatro no puede existir si no es que el cliente cierto o al revés por ejemplo la teoría clásica en las universidades siempre nos enseñan que el taylorismo que el fordismo que los tiempos que los movimientos toda esa teoría no explica el tiempo que se requiere para generar una obra de teatro ¿cuánto tiempo se requiere para generar una obra musical un poema pero ojo requiere años pero se concentra todo su costo de producción en la primera obra porque después te la piratean y se acabó ¿cierto? estamos frente a una a una este el consumo virtual nos ha llevado a que los artistas se tengan que reinventar y es exacto como lo que dicen ¿cómo es posible que un artista por ejemplo cancerpero un rapero que hizo que vende ahora miles de de sus discos pero después de muerto y no hay quien reclame su obra es decir el hay una complejidad de asuntos que repito hay que sentarnos hay que discutirlos cada uno de ellos pero bueno cierro mi comentario muchas gracias gente muchísimas gracias el doctor José Rodríguez del departamento de sociología de la universidad de Sonora ahora Joel Joel Espejel ya nos hablaste de bueno este estrategia estrategias que bueno nos hablabas del modelo neoliberal y todo esto que está ocurriendo en cuanto a política y economía comentario para cerrar esta mesa de discusión muchas gracias Héctor voy a ser breve y voy a centrar la atención en la discriminación que están experimentando miles o millones de personas a nivel mundial porque estamos hablando ahorita de la cuestión de la cultura del arte de la economía etcétera pero desgraciadamente hay 3.600 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a internet es decir hay una discriminación por la brecha digital en el caso de México es entre 34 y 39 millones dependiendo del organismo que realice el cálculo que no tienen acceso a internet entonces se suma esta discriminación como lo comentaba ahorita la maestra Magali que tiene la oportunidad de pagar por un concierto vía digital pues hay prácticamente 40 millones de mexicanos que están discriminados a no poder utilizar una plataforma digital es muy importante también destacar que hay otros factores discriminantes como la pobreza alimentaria 800 millones a nivel mundial 20 millones en nuestro país que no tienen ni para comer entonces esto es algo que se tiene que tecnología para poder llegar a resolver esta discriminación que actualmente se está dando para esta población no es posible que en pleno siglo XXI se tengan casi 40 millones de mexicanos que no puedan tener acceso a internet y que estén con una comunicación es muy importante determinar cómo se puede resolver esta problemática y a qué me refiero con esto cómo vamos a hacer que llegue el arte la cultura si no se resuelve un problema tan importante como es implementar científicas que puedan desarrollar este tipo de plataformas digitales y que pueda ser un derecho universal que todos tengan acceso al internet y nos estamos dando cuenta hoy por hoy que puede ir con un dispositivo electrónico que sea barato y que pueda comunicarse con quien se tenga que comunicar entonces estamos aquí ante un problema que lo llevó obviamente la pandemia a una discriminación más de las múltiples discriminaciones que ya estaba viviendo y esto catapulta más su desesperación como persona en sus estructuras de poder resolver mentalmente ciertas problemáticas pero cómo va a pensar cómo va a soñar cómo va a actuar si ni siquiera tiene para comer una persona entonces son problemas que se tienen que poner sobre la mesa de discusión y son problemas que desgraciadamente no se le está poniendo atención muchas gracias el maestro Joel Espejel muchísimas gracias por tus comentarios vamos con el comentario de cierre con el maestro Jesús Moreno la comunicación las comunicaciones la difusión la pandemia comentarios finales para esta mesa de discusión maestro Jesús Moreno Durazo gracias ayer que me comentaba el maestro Héctor Acosta dije a ver qué está haciendo México o qué no está haciendo México en el tema del rescate cultural en un momento y en una coyuntura tan específica como esta y qué sí están haciendo por ejemplo otros países entonces me puse a revisar algunos datos que finalmente quiero compartir con ustedes y con esto cerrar entendiendo esto de rescate cultural como la idea de traer de nuevo a la vida pública algo que se ha paralizado y me puse a ver y me encuentro con unos datos muy interesantes que esgrime Rafael Pérez Gay que como bien saben es el dueño el director de la editorial Caldiarena de lo que están haciendo en materia de dispersión de recursos públicos otros países por ejemplo Francia solo para el tema de cultura entiéndase editoriales teatro literatura cine pintura y la gente que vive de eso no solamente grandes actores como Enoch sino la otra gente que está también en el teatro los tramoyistas la gente de iluminación etcétera toda la gente bueno para darnos una idea Francia desde marzo para acá le ha inyectado 5 mil millones de euros al tema al sector cultural nada más desde marzo para acá Alemania 1.500 millones de euros de esos 1.500 le ha metido 500 millones de euros para cambiar los sistemas de ventilación en cines y museos dice Rafael Pérez Gay Estados Unidos más de mil millones de dólares también 75 millones de dólares para radiodifusión pública 50 millones de dólares para bibliotecas y museos y algo así como mil millones de dólares para toda la gente que está desocupada en la cultura las que venden boletos los tramoyeros la gente de iluminación etcétera 15 millones de dólares en un país que tiene apenas 5 millones de habitantes y Uruguay 15 millones de dólares también Enoch no sé si tengas el dato pero cuánto le ha invertido México a esto yo creo que ni un peso Magali hablaba al principio de cómo los rescates a los presupuestos han venido decreciendo de manera significativa bueno ahí están los datos cuál el interés del gobierno por el rescate en este momento tan complicado y la otra pregunta que la dejo y con toda la intención de manera de provocación yo no sé si puede haber cuarta transformación sin una mejor distribución de la riqueza y del ingreso sin un control de el asunto de la seguridad y sin un apoyo decidido a la industria cultural no va a haber cuarta transformación si no pasamos por ahí excelente excelente maestro Jesús Moreno muchísimas gracias le paso la palabra a Enoch bueno yo como artista y como gente involucrada teatrista yo escribo hago mil cosas y yo lo que aprendí desde que salí de la escuela de teatro es hacer autogestivo porque no había opciones es decir solo estaba Televisa y la cola interminable para entrar ahí se hacían dos películas al año y la única opción que tenía yo era seguir haciendo teatro esas cosas las he ido elevando al grado de que ahorita escribo guiones hago mis propias producciones consigo dinero ahorita la reunión que tengo es justamente para ver si puedo conseguir un dinero de San Luis Potosí para la película que estoy escribiendo y levantando en fin la autogestión y mantener la mente ocupada es lo que lo que me permite estar ligeramente sano ¿no? dentro de lo que cabe pero solo quería quería cerrar con la siguiente reflexión recordaremos la metáfora de la cueva de la filosofía griega ¿no? lo que proponía Platón la diferencia entre la realidad y la no realidad que está perfectamente plasmada en la Matrix ¿no? cuando a Nío le entregan las dos pastillas la azul o la roja ¿no? en este momento estamos inmersos en esta misma situación es decir nuestro sistema de creencias se está derrumbando somos un país con 500 años de programación neurolingüística en lo culpígeno en ser culpables ahorita el hecho de no poder rendirle culto y homenaje a nuestros muertos aunque en vida hayan sido unos desgraciados ¿no? pero eso eso en nuestro esquema de creencias la culpa nos está carcomiendo ahorita la culpa nos está comiendo en nuestras casas ¿por qué no hice la licenciatura? ¿por qué no hice la tesis? ¿por qué no hice? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? pura culpa son 500 años de programación no es gratuito entonces nuestro sistema de creencias está desmoronando y hoy en día vivimos en un mundo que cada vez es más más ilusión al grado que yo tengo tipos que me escriben a mi whatsapp o a mi facebook o esas madres y me dicen eres el mejor amigo que tengo cuando ni siquiera lo conozco no sé ni quién sea pero ya nuestro sistema de creencias se está mudando hacia esa cosa maravillosa que nos ofrecen los medios y las plataformas que es virtual y en donde todo es bonito donde ahí no hay cosas feas donde ahí nadie publica desgracias y si publican desgracias y tragedias son tan exageradas que entran en un plano de lo no creíble entonces este asunto de vivir en una ilusión es decir la ilusión de que es patria que es país que es nación que es amor todo nuestro sistema de creencia está siendo cuestionado en este momento y eso es lo que está generando esta angustia tan grande porque al final del día todos los aquí presentes que hemos tenido oportunidad y acceso a un nivel de estudios pues más arriba de la media pues de la media de nuestro país pues sabemos perfectamente que el futuro el futuro que habíamos proyectado el futuro que habíamos pensado no va a existir o sea efectivamente estamos ante una situación apocalíptica no en términos trágicos en términos reales el reordenamiento del universo que se va a plantear después de que pasemos esta crisis pues va a terminar por generarnos y incluir en nuestra vida el desapego por ejemplo el desapego en términos budistas ¿no? decir ¿qué es el apego? porque no es fácil entenderlo ¿qué es la compasión en términos budistas? no en términos cristianos de tener lástima por los demás ¿qué es la inclusión? porque nuestra inclusión siempre es desde el punto de vista de la clase media ¿no? nosotros hablamos y abogamos por los derechos de las mujeres abogamos por los derechos de los discapacitados bla 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 en un país donde más del 50% del país es discriminado de ese 50% la gran mayoría son discriminados por no hablar español simplemente y aparte agrégale toda la discriminación que bien mencionó el maestro sobre la cuestión económica entonces también es cierto que hay una ilusión desde la clase media académica o desde la clase media que ha tenido acceso a un mundo un poco más amplio a empezar a etiquetar y a decir cómo está sucediendo esto cuando la realidad es apocalíptica y el reordenamiento del mundo tendrá que ser más apegado a la realidad y más alejado de la ilusión porque hoy en día estamos viendo que la ilusión y mira que yo me dedico a generar ilusión vivo de la ilusión de la gente como de eso y escribo más ilusión al final del día soy realista porque el orden del mundo nos va a exigir más dosis de realidad que de ficción y perdón que me tenga que retirar pero aquí en la ciudad aunque haya poco tráfico las distancias son largas les agradezco a todos de verdad ha sido un placer escucharlos y luego los buscaré maestro para ver qué es esto de los trabajadores simbólicos porque me da un argumento muy bueno para mi trabajo final de maestría bueno para cerrar Magali ahora sí que te tocó el cierre del cierre el comentario final para como conclusiones de esta mesa de discusión llamada cultura versus coronavirus la verdad no sé ni siquiera ya por dónde empezar porque todos tocaron temas distintos y quiero abordarlos todos el tema principal por el que fui invitada y creo que todos fue el de los artistas frente al COVID pero en realidad no podemos y creo que de eso se trató esta reunión de asociar a los artistas con todo lo que está pasando en el mundo todo lo que estamos viviendo es inédito efectivamente creo que todos llegamos a esa conclusión es inédito nos ha unido todos tenemos problemas económicos todos tenemos incertidumbre todos tenemos alguien enfermo todos tenemos alguien a quien no hemos visto todos estamos encerrados todos no sabemos qué va a pasar estamos tratando aquí en México aquí en Hermosillo porque ya está hablo de Hermosillo porque creo que todos estamos en Hermosillo ya se fue el maestro de tratar de espejearnos a través de lo que está pasando en China en Europa lo hacemos sistemáticamente porque lo necesitamos pero también ellos están entrando otra vez y se vuelven a encerrar y vuelven a salir y luego vuelven a entrar y vuelven a salir tampoco saben y también se están cayendo las economías está Trump peleándose por las políticas aquí en México igual en realidad los artistas y todos estamos un poco perdidos porque no sabemos qué está pasando estamos con tanta información en las redes estamos desinformadísimos eso también me queda clarísimo cada quien se informa a través de un medio que a lo mejor es medio cotorro y entonces se roba una nota y la hace chistosa entonces la gente o a través de las y lo es y tipo malditas cadenas que se mandan por el WhatsApp sin una fuente desde hoy el IMSS deja de dar quimioterapia y nadie eso viene desde el 2009 y nadie lo dice o sea realmente estamos viviendo un momento en que tenemos que reestructurarnos en cuestión de sí de comunicación la televisión yo trabajo en la televisora y se está cayendo ya no ya no se ve igual ya no tiene el mismo peso no digo la mía digo todas digo Televisa se cae de enoc pero cuántas señoras se quedaron viendo Televisa porque las jóvenes de 30 años para abajo ven puro Netflix si lo ven en realidad ven sus quién sabe qué ven de hecho no sabemos ya ni qué oyen oyen cantantes que ni siquiera ustedes y yo conocemos somos de la rodada más o menos o todos venimos de la televisión y podemos platicar pero ellos ya no ni siquiera nos estamos entendiendo en cuestiones tecnológicas con respecto a los artistas yo nada más diría que están pasando el doble mal ahora porque se venía arrastrando un problema muy serio de pagos de contratos de festivales ahora se les contrató para plataformas no se les está pagando se les está acabando la imaginación los medios de comunicación casi no hay o no hay apartados para cultura los estuve revisando esta semana es parte de mi trabajo todo tiene que ver con descubrimientos arqueológicos con las cuestiones que están pasando en Europa porque ya salieron aquí en Sonora prácticamente no hay nada de cultura en cuestión de medios de comunicación realmente es un panorama un poco gris que se trata de ser siempre muy positiva pero creo que tiene que ver con este nuevo esta nueva reestructura en la que tenemos que entrar todos los seres humanos me encantó como terminó Enoch porque creo que todos en el fondo llegamos a eso si tenemos que ser más compasivos si tenemos que replantearnos que estoy haciendo yo con mi trabajo para quien le sirve para que para que lo estoy haciendo me lo estoy cuestionando seriamente dentro de casa o sea para a quien le estoy sirviendo creo que ya no es cuánto estoy ganando o si voy a tener mi trabajo lo voy a sostener es a quien le está funcionando realmente deseo tanto esa casa que a lo mejor nunca voy a tener nunca la desee pero mucha gente con alberca o en Quino o en San Carlos creo que ahora también las cuestiones que queríamos se han cambiado ahora quiero que mi familia viva más tiempo creo que mis hijos tengan la vacuna para que puedan volver a ir a una playa creo que en realidad ya no sabemos dónde estamos parados y estamos empezando a vivir nuevamente paso a pasito todos y creo que la cuestión nada más entendernos un poquito más paciencia y creo que sí hay mucha depresión conozco me encantaría que nos dijera Olimpia dónde podría la gente acudir porque hay llamadas telefónicas porque estamos todos desorientados no sabemos realmente qué está pasando y obviamente todo todo mundo nos hablan de la mala economía se están destruyendo y eso obviamente nos pone peor entonces creo que en realidad el arte y la cultura siempre va a ser un buen refugio lean escuchen música y si no le gusta la gente que nos está viendo pues que aprendan busquen y vean por curiosidad aunque sea la música de Chespirito y van a encontrar cosas muy divertidas excelente excelentes comentarios Magdalena Romano ahora nada más para irnos hasta Olimpia Salazar el teléfono del CARTIC del Centro de Atención en Crisis de la Universidad de Sonora sí estamos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche 6 6 24 54 84 84 perdón se los puse en el chat y ahí está mi correo alguien José me lo está pidiendo con mucho gusto les pongo también mi celular ahorita a ustedes este no se ve ¿verdad? muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias ahí está pues muchas gracias a todos ustedes maestros Magali la maestra Olimpia Salazar Magali Romano el doctor José Rodríguez de Trabajo Social Jesús Moreno Joel Espejel Blanco y también estuvo Enoch Enoch el actor mexicano Enoch Leaño muchas gracias a él también y bueno gracias a los televidentes por acompañarnos en esta mesa de discusión titulada cultura versus coronavirus donde analizamos un poquito el aspecto cultural no solo el arte sino cultura como sociedad y esperamos que haya sido de su agrado muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos en la próxima mesa de discusión realizada por la Universidad de Sonora gracias 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 por ver el video.